Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Abril Mondragón, estamos el día de hoy en Morelia para la gran rodada itálica rumbo a Pátzcuaro. ¿Quieren saber cómo se vivió esta gran aventura sobre ruedas? ¡Acompáñenme a verlo! Cuéntame por favor, ¿qué esperas para esta rodada? Pues experiencia por primera vez, convivencia y la experiencia de viajar a Canicio por primera vez. ¿Qué esperas para esta gran rodada? Pues no pensé que fueras tantas personas, sí se me hizo muchas motos y pues se ve que vas a poner bien. Oye, ¿y tú como copiloto, qué es lo que más te gusta de salir a rodar? Pues ver los lugares, los paisajes y conocer gente nueva. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, aquí seguimos en la gran rodada de Itálica, después de dos horas de haber salido de Morelia, llegamos al embarcadero de Pátzcuaro, pasamos por cuatro de sus islas y ahora vamos a salir por Tirolesa para esa de allá, que se llama Tecuana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hermandad se sintió en todo momento. Muchísimas gracias Itálica por esta gran invitación, estoy pendientísima de la otra y ustedes no se lo pierdan a través de sus redes sociales y nos vemos en la próxima.